No vayas por la vida, de sabio y de maestro, el que lo sabe es todo, tú nunca te equivocas, eres el don perfecto. El más inteligente, el que nunca tropieza, el que lo sabe todo, no hace nada malo, el listo del arrastre. Deja de ir por la vida de santo, orgulloso con el pecho hinchado, como si nunca hubiese roto un prato. Deja de aparentar lo que no eres, quita la vida que hay en tu ojo, deja de ser con unas de humo, que aquí nos conocemos todos, ya cada árbol por su fruto. Baja de la nube que las alturas provocan vértigo, deja de ir por la vida dándote golpes de pecho. Baja de la nube que las alturas provocan vértigo, no seas tan orgulloso con los pies en el suelo. Baja de la nube que las alturas provocan vértigo. Baja de la nube que las alturas provocan vértigo, no seas tan orgulloso con los pies en el suelo. Como lo fue mi maestro Humilde como mi maestro Tú no tienes alas, tú no vienes de otro planeta Tú eres de carne y hueso Tú cometes fallos y errores como otro cualquiera Tú no eres perfecto Deja de aparentar lo que no eres Y cada vez la que hay en tu ojo Deja de hacer columnas de lujo Que aquí nos conocemos todos Y a cada árbol con su truco Baja de la nube que las alturas provocan el timón Deja de ir por la vida Y canto de golpe de pecho Baja de la nube que las alturas provocan el timón Sé un poco más humilde Como lo fue mi maestro Como lo fue mi maestro Humilde como mi maestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!